Tengo algo que te puede interesar Y como había puesto en pestaña de la comunidad El personaje del que hablaremos es amiga de historia Raze En esta historia de fantasía oscura Que está escribiendo en su Wattpad Y que aparte la vais a encontrar en la descripción del vídeo Sé que todo esto de historia os puede llegar a confundir Pero es porque es uno de los mayores misterios Del lore de su obra y de la mía Que es Darnovel Así que os traigo esta colaboración con el autor de la misma David Wynn Darnes Teniendo la powerpedia de Alice Herbiter Una de las protagonistas principales Y para los que os interese este gran fanfic Además recordad igualmente que aquí va a haber unos cuantos spoilers Dicho todo esto Sin más dilación Comencemos Alice es una aldeana propia de Terralia Siendo criada por sus padres junto a su hermano mayor Un día cuando su hermano se fue a talar leña Ella fue a jugar con sus amigos Teniendo aquí su primer encuentro con Umbra Al caer la noche Un fuego la despertó Y mientras era escondida por su madre Se dio con la ingrada sorpresa De que su hermano había sido convertido en un vampiro Y que su padre fue infectado por el convertido en un ghoul Teniendo como último recuerdo sus seres queridos A Umbra Que los decapitó con un par de hachas Años más tarde tras fallecer su madre Fue adoptada por la directora de la escuela de magia Donde descubrió que tiene la capacidad De usar la magia de hielo Tierra Y rayo Gracias a la forma de ser de la propia Alice Y sus emociones predominantes Culminando de esta forma su estadio en la academia Con ir a buscar al hombre que mató a su padre Y a su hermano Y el que indirectamente En cierta forma También la terminó salvando Casi un año más tarde Se encontró con el mismo Umbra El cual accedió a entrenarla Por el simple hecho de tener el mismo sentimiento E ímpetu Que su fallecida mentora Yukino Antes de entrar en materia De todo lo que puede hacer este personaje Repasemos los datos básicos del mismo Siendo su nombre Alice Herbiter Y apodada como la bruja del abismo Siendo una humana Con actitudes mágicas Y desarrollando su historia Desde los 9 hasta los 16 años Como una conjugadora En Between Darkness Recordad que en esta sección Si las habilidades no poseen nombres propios Se las damos para una mayor identificación Y comprensión Y a Alice le podemos señalar Tres habilidades principales en su caso La conjugación sería la primera de todas Obviamente al ser una conjuradora Valga la redundancia La conjugación le permite a ella Tener un buen control y dominio De las magias elementales Que aprende Y que utiliza Tanto en los entrenamientos Como en su propia aventura Aunque destaca a un mayor nivel En las magias elementales De hielo y de tierra La memoria fotográfica sería la siguiente Ya que con esto Alice Puede aprender cosas de una forma visual Mucho más rápida y eficientemente Progresando con gran rapidez En sus estudios Además de que puede retener también Una imagen de una forma más clara En su mente Durante al menos unos 10 minutos Con la gran mayoría De detalles perceptibles La última habilidad Sería la catalización superior Y es que el cuerpo de Alice Funciona para ella misma Como un artefacto de hechicería Que canaliza la energía mágica Permitiéndole a Alice Manipular y focalizar la magia A través de su propio cuerpo Logrando un control Mucho más avanzado Que un mago común Aunque esto obviamente Sin ir demasiado lejos De lo que su cuerpo Puede soportar Pasando a las capacidades Del personaje Tendríamos que Alice Tiene los conocimientos básicos Para su supervivencia Debido a la que La vida de los campesinos De su propio Lore Es bastante complicada Y el hecho de solamente Sobrevivir Con pocas dificultades Ya se podría considerar un logro Además de sus capacidades físicas A nivel humano Tiene un buen autocontrol De sus propias emociones Notándose sobre todo En la utilización de sus hechizos Aparte de esto También tiene buenos dotes Para cuidar a niños pequeños Demostrando que es una chica Con bastante paciencia Y cierta ternura Que logra cautivarlos Sumando esto De que Alice tiene Un buen razonamiento Y pensamiento lógico Consiguiendo de esta forma Sacar sus propias conclusiones Mediante deducciones En un intervalo corto De tiempo Lo que la hace muy competente Para descifrar tácticas Acertijos Puzzles Engaños Y trampas Al menos No de niveles demasiado complejos Siendo esto Gracias al entrenamiento Meticuloso Que le dio Umbra Para finalizar Aunque no es menos importante También es la encargada De la cocina Del grupo Junto a Historia Race A estando a partir Del volumen 2 Las dos Como las cocineras principales De hecho Como habilidad destacada El personaje Como siempre hacemos aquí Tendríamos que es De las únicas pocas personas De la serie Que puede calmar a Umbra Cuando está en su modo Berserk De hecho Es básicamente similar A cuando Sier Que está Calmando a Guts Y es que Esto ya es como parece Una especie de meme O una ley No escrita De nivel universal Como lo de que Las evoluciones Y transformaciones No se pueden detener Aquí tendríamos el punto De que si llevas a una loli En la espalda Te vuelves el puto amo Y ahora vamos a comentar Como señalos Estás del personaje Dentro del lore De Bitwing Darnes En su comparación Con otros personajes Hay que tener en cuenta De que Lysker Bitter Como habíamos comentado antes Es una campesina Lo que significa Que tiene un físico Ligeramente superior Al de los humanos Promedio De su propiedad ¿Vale? Hay que recalcar esto Pero Es inferior en comparación Al resto de criaturas Super naturales Y peligrosas Que hay dentro del lore Con lo cual Las estadísticas De fuerza y resistencia Estarían en un 2 Aunque en velocidad Poseeré un 6 Pero aclarando Que no es por el tema De sus capacidades físicas Si no es por el nivel Que le toma En preparar Y lanzar Los hechizos Ya que pensar Que a nivel humano Por su edad Y por su cuerpo No va a ser Excesivamente rápida Eso es importante En destreza En destreza A pesar de que Se nos ha mostrado Que tiene bastante talento Le damos un 4 Porque tiene falta de experiencia Y es una estadística Que va a ir aumentando Con el tiempo Pensad que podríamos haberle También aquí dado un 5 Pero todavía tiene mucho margen Por desarrollarse En cambio Una de las estadísticas Más altas que tiene Sería la magia Porque ya de por si Es muy competente Por todo el entrenamiento Que ha recibido Gracias a Umbra Además de las enseñanzas Aprendidas en la academia De magia Sumándole todo esto Al potencial mágico Que posee con sus propias habilidades Pues ya nos hace ver Que es un personaje Que de magia Va a ser de las más potentes Y luego su estadística Más alta sería El intelecto Que posee el 10 ¿Vale? Es de los personajes Más inteligentes de la serie Tanto para el tema De cómo se adapta Cómo piensa Tanto para cosas aliadas Como estrategias Incluso enemigas En contra Podemos hacer que Ali sería un personaje De apoyo Sobre todo temible Para cualquier enemigo Que intente ir por Umbra O por el resto del grupo Pero bueno Supongo que para el resto del grupo Porque si viene alguien por Umbra Como que no necesita precisamente apoyo Él se basta solo Para finalizar el vídeo Nos vamos a ir con lo de siempre Todos los personajes Traídos en la Powerpedia Siempre poseen Alguna clase de debilidad Y es bastante obvio Para Alice Que al ser una humana Es decir Un ser vivo Del tipo de los mortales Que tiene las desventajas Básicas de estos El tema de enfermar Envejecer O cualquier otro tipo De debilidad física Como el cansancio En cuanto a otras debilidades Hay que pensar que aquí Como está el tema de la magia También puede colapsar Por el exceso de la misma Es decir Alice por mucho que pueda Canalizar bien su magia Puede colapsar por Intentar canalizar Demasiada magia Que su cuerpo No sea capaz de soportar O ir más allá De sus propios límites Del potencial mágico Que posee ya En su cuerpo Y luego también La que considero La debilidad más notable Es el tema de la falta De experiencia Porque es un personaje Demasiado joven Y las dificultades A las que se va enfrentando Pues son bastante superiores Obviamente Estos son cosas que Solapa un poco Gracias al apoyo De su grupo Y al de Umbra Sobre todo Pero igualmente Esto es una cosa Bastante notable Para ella Y que irá Digamos mermando Conforme vaya aprendiendo Y mejorando Con esto gente Despedimos Lo que sería La Powerpedia Espero a ver A que le ha parecido A Night Y espero que os haya gustado Estas cosillas Para que veáis Que no solamente Intento irme A lo que serían Powerpedias De distintas series Como ejemplo Boku no Hero Medaka Box Shingeki no Kyojin Entre otras cosas Sino que también Pues hay personajes Por los fanfics Y criaturas Y creepypastas Que son bastante interesantes Así que como siempre gente Dejadme en comentarios Cuál os gustaría Que fuesen las próximas Powerpedias De cara al futuro Ya que es una serie Que al final Pues se ha hecho bastante famosa Y yo sigo sin entender Por qué Y con esto despedimos Muy buenas gente Y hasta la próxima ¡Gracias!